Te escucho distante. Hola, ¿y Jackie? Sí, sí, te escucho. Si me puedes hablar un poco más fuerte, sería mejor. Ya, perfecto. Jacqueline, queríamos conversar contigo. Sabemos que has estado el día de ayer en la visita de Monseñor Cabrejo y el Padre Garatea a Las Lagunas, donde han conversado con los pobladores. ¿Nos podrías describir un poco lo que sucedió ayer en esa visita? Sí, yo lo primero que sacaría ha sido la gran cantidad de personas de las zonas aledañas al proyecto Conga que fueron para tratar de estar cerca de los sacerdotes. He podido ver muy poco de cómo los medios limeños han presentado esta información. Solamente conseguí ver esta mañana un despacho de América Televisión que en ningún momento tenía una imagen abierta, es decir, una posibilidad de ver la cantidad de personas que habían llegado, especialmente a la tercera laguna, de Laguna Perol. La movilización de personas a las tres lagunas fue muy amplia, teniendo en cuenta que están aquí en estado de emergencia, yo creo que hubiera sido una manera muy distinta de que se viera el asunto, sobre la preocupación y el problema aquí en Cajamarca. Si es que se hubiera podido ver a una gran cantidad de personas y viendo de manera organizada, con banderolas, que definían cada una su ascripción, principalmente de rondas de comunidades, de frentes de defensa, incluso de escuelas. Y tengo la impresión de que esta expresión de preocupación por parte de las comunidades cercanas a la zona del proyecto la han percibido los sacerdotes ayer, la hemos percibido también algunos periodistas que hemos venido de Lima, que hemos podido estar al costado de una cantidad impresionante de personas para, digamos, un cálculo tipo policía en la laguna Perol podría ser de unas 2.500 personas, quizá un cálculo más entusiasta podría ser de unas 4.000 personas en la última laguna que visitaron los sacerdotes. Y aquí, ¿y la movilización fue una movilización, por las fotos que he podido ver, una movilización pacífica, sin ningún acto de violencia, o hubo algún tipo de problema con la policía o con el personal de seguridad de la empresa? En cada una de las tranqueras, para poder acceder a estos tres lugares, siempre hubo un momento de alguna necesaria interlocución para que los policías y los miembros de la seguridad privada de la minera pudieran abrir el paso, ¿no? Es decir, pese a que Yanacocha ya sabía que iba a ir esta comitiva, la del, digamos, el grupo de vehículos que intentaba entrar siempre tenía que detenerse en cada lugar, no era que veían las comitivas e inmediatamente abrían las tranquilas y todos empezaban a pasar, sino que siempre había por lo menos unos cinco minutos de alguna conversación. Sinceramente no sé de quiénes, porque yo no podía estar adelante en cada tranquera, pero fueron momentos normalmente de incertidumbre, porque no se sabía si es que iban a poder dejar pasar a toda esta cantidad de personas que iban llegando a cada lugar. Había personas que llegaban en vehículos, pero la zona del proyecto Conga es increíblemente gigante. Yo creo que en Lima no sabemos bien dimensionar qué cosas son hectáreas, entonces no tenemos idea del espacio que ocupa este proyecto. De la dimensión del proyecto. Por lo tanto, a pesar de que hay unas tranquilas que controlan la policía y que controlan la seguridad privada de Yanacocha, que aquí les dicen los forzas, aunque ya forzas no es la que presta servicios, ha habido algunas personas que han llegado al lugar, a las tres lagunas, por arriba, por las colinas, a caballo o caminando. Es decir, no se iban a encontrar jamás con las franqueras de la policía, que principalmente controlaba la entrada de vehículos. Y respondiendo a tu pregunta, todo fue, especialmente en la primera laguna, en Namacocha, todo fue increíblemente muy bien organizado. En la segunda también, y en la tercera laguna, en Perón, llegamos a un momento de una lluvia más o menos fuerte para los gineños. Había muchísimas personas, y el padre Garatea en ese momento se estaba sintiendo afectado por la altura, y ya no estuvo disponible. Pero a pesar de que en este tercer lugar no se veía tanta organización como en las dos lagunas previas, en Namacocha y en la Laguna Azul, había cierto desorden por lo numeroso de la cantidad de personas que estaban allí, pero no hubo ninguna tensión. O sea, incluso no hubo tensiones con los medios de Lima que habían ido, y básicamente las personas les decían, informen lo que ven, no solamente vengan de visita, pero no hubo ninguna situación de violencia o de descontrol en esos tres lugares. Y el diálogo que se estableció entre Monseñor Cabrejos, el padre Garatea, y los pobladores, ¿qué es lo que más puede rescatar de este diálogo? Porque Gastón Garatea ha dicho que ha sido muy importante escuchar a la gente, que la gente quería que le escuchen, y que ellos básicamente es lo que han hecho. En la primera laguna, en Namacocha, y en la segunda, en Azul, hubo intervenciones bastante breves de los dirigentes de las comunidades que se acercaron. En la primera, posiblemente, pudieron hablar unas siete personas, máximo unos tres minutos. En la segunda, posiblemente, igual, unas ocho personas. En Laguna Azul estuvieron también dos mujeres que, de alguna manera, son víctimas de la violencia en Selendín, la madre de este menor de 16 años al que asesinaron, y la viuda de Joselito, que fue la primera víctima en Selendín. Ellas tuvieron el megáfono un momento para poder decir lo que exigían al gobierno, no básicamente, sanción a los responsables y justicia, pero eran intervenciones bastante cortas, y en las que básicamente explicaban cuál era su preocupación. En algunos casos explicaban el sistema hídrico que representa todo este lugar, y, lamentablemente, en el tercer espacio, en la Laguna Perol, ya no hubo posibilidad de que escucharan a los que habían llegado allí. Yo creo que hubo algún temor por la cantidad de personas que se habían reunido de que fuera a salirse de la situación de control. Yo me he enterado de eso después, es decir, que no hubo en esa tercera laguna este espacio de escucha a los líderes, porque temían que fuera a haber algún descontrol, pero, sinceramente, estando yo allí, lo único que veía era una gran cantidad de personas con una demanda muy fuerte de ser escuchados, y no había ninguna situación de amenaza o de riesgo. Me parece, de todas maneras, que a pesar de que estos tres momentos fueron breves, por la cantidad de personas que estaban, por las características de las personas, y por lo concentrado de su mensaje, yo creo que debe haber sido muy importante para los dos sacerdotes, a diferencia de la primera reunión que tuvieron la semana pasada en Cajamarca, en la ciudad. Yaki, otra pregunta, tú has estado en Celendín el día de hoy, conversamos hace un rato nomás, me decías que estabas llegando a Cajamarca, ¿cómo es la situación en Celendín? ¿Qué sentimiento hay en Celendín, luego de las protestas y las muertes de estas cuatro personas de Celendín? ¿Qué cosas has podido recoger tú, en relación al sentimiento de la gente? Bueno, una primera cosa importante, creo, para poner en claro acerca de Cajamarca, es que aquí no ha habido situaciones de violencia, de 1980 al 2000, como ocurrieron en varias otras zonas del Perú, durante el conflicto armado interno. Aquí no tienen un registro de enfrentamientos de ningún tipo, o de ese tipo, con las fuerzas del orden. Entonces, lo que ocurrió hace dos semanas, entonces en Celendín es una cosa que ha generado una gran cantidad de dolor, primero, indignación, segundo, ir, deseos de investigación, justicia y sanción. En Celendín hay todavía presencia de la policía, la plaza de armas tiene unas especies de bandas, como para no dejar entrar vínculos, sin embargo, a criterio libre de la policía, a veces dejan entrar algunos camiones muy grandes que transportan cemento, transportan cierro, sin embargo, no dejan pasar vehículos comunes y corrientes de personas, ni mototaxis, ni nada parecido. Entonces, la plaza de armas sigue con algún nivel de control, las personas pasan por allí más o menos normalmente, pero lo que hay en las personas, especialmente quienes estuvieron el martes 3 de julio en la situación de la confrontación, tienen mucho miedo a salir de su casa, mucho miedo a estar cerca de un policía o de un miembro del ejército, y el ejército sigue todavía en el estadio. Yo he visto caminando hoy día algunos en las calles céntricas de Celendín, normalmente van en grupos de a tres, pero el ejército ya no está presente en grandes grupos, en la parte céntrica de la ciudad. Ya que... Sí, perdón. Y en Cajamarca, digamos, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Es de total normalidad? La situación es de más tranquilidad en la ciudad de Cajamarca. ¿Cómo? ¿Perdón? Extrema tranquilidad en la ciudad de Cajamarca. Ya. Yaqui, una última pregunta. Hace dos días ha circulado una carta que Wilfredo Saavedra le habría dirigido a Gregorio Santos, no sé si la has podido ver, ¿no? Pero donde plantea que no hay nada que dialogar en relación al proyecto Conga. ¿Esto ha tenido algún impacto en Cajamarca el día de hoy? ¿O ha pasado desapercibida esta comunicación que ha circulado en algún momento? No, no te he entendido bien qué carta es. Hay una carta que Wilfredo Saavedra le ha dirigido a Gregorio Santos, señalando que no hay nada que dialogar sobre el proyecto Conga, ¿no? Entonces, quería saber si habías tenido conocimiento o esto, hay algunos comentarios ahí en Cajamarca sobre el tema, ¿no? Sí. No, yo he salido hoy de la ciudad de Cajamarca a las 7 de la mañana para ir a Celendín y he estado en Celendín, digamos, en la calle y luego conversando con el párroco de la parroquia Niño Jesús y luego conversando con otras personas en las calles y en el transporte. Uno pierde mucho tiempo aquí en el transporte y las comunicaciones no son tan fluidas como en Lima. Los diarios no llegan temprano a Celendín, llegan por la tarde. Claro. La radio no está por todas partes. Y cuando he llegado a Cajamarca, en realidad he buscado conversar con algunas personas para terminar de hacer mi trabajo aquí. Entonces, no he tenido conocimiento de esa carta de Wilfredo Saavedra. De lo que yo te podría decir, de todas mis conversaciones del día que deben haber sido con unas 10 personas, 12 personas, y nadie me ha mencionado esa carta de Wilfredo Saavedra, pero puede ser que en la ciudad haya habido algún comentario del cual yo no haya estado al tanto. Ok. Jackie, muchísimas gracias por este enlace. Ha sido muy útil escucharte, escuchar además a alguien que ha estado en el lugar porque, como tú bien conoces y como bien nos has dicho, la cobertura en Lima sobre este tema sigue siendo totalmente sesgada. Gracias Jackie, estaremos seguramente conversando nuevamente sobre este tema en algún próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!